Elegir el color adecuado, ¿vale? Tener cuidado con los colores, ¿vale? Muchas veces puedes ver dashboards por ahí que tienen todo, incluso van con el mismo color, oye, azul y ahí va un color oscuro azul, un color más claro y un color pastel y un color, pero ¿qué me quiere decir ese color? ¿Vale? El color a la final lo que tiene que llamar o lo que tiene que alertar a la persona es en la acción, ¿vale? Tiene que llamarle a hacer una acción, a tomar una acción sobre ello, ¿vale? Porque el dashboard no es solamente para ver la información o lo que fuese, tiene que ser intencional, ¿vale? Intencional quiere decir, oye, yo quiero que tú hagas algo cuando veas esa información, ¿vale? Entonces tiene que tener esa intención y ahí vienen los colores, ¿vale? Los colores, por poner un ejemplo anterior al semáforo, ¿no? Los colores, se eligieron esos colores en el semáforo, ¿vale? Porque se hicieron estudios científicos de que el ser humano, por ejemplo, ante el color rojo, pues siempre está en alerta, ¿vale? Por eso tú cualquier placa, ¿vale? Si vas conduciendo, por ejemplo, las placas de stop o peligro o lo que fuese, todas las placas que alertan a algo son rojas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ante un color rojo o cualquier otro color que haya al lado, siempre me voy a percatar primero del rojo, ¿por qué? Porque me alerta, peligro, pero no porque yo lo piense, sino porque se activa automáticamente dentro de mi cerebro, ¿vale? O sea, es nativo de nosotros, ¿vale? No hay, por más que se pueda hacer algún engaño o lo que fuese, la persona siempre va a ir a mirar lo que más le impacte y en ese caso, pues como somos seres que siempre estamos alertas ante el peligro, pues siempre vemos el rojo como, ¡oh, cuidado! Ahora, el rojo no siempre identifica, evidentemente, peligro, ¿no? Hay otros, en otras situaciones, ¿vale? En otras situaciones, dependiendo de la situación, evidentemente, pues tienen otra definición o otro significado, ¿vale? Otro significado. Pero bueno, entonces, en ese caso, tener en cuenta el tipo de colores, ¿no? Por ejemplo, el otro día leía sobre los colores y decía, por ejemplo, que el azul significaba tristeza y también significaba positividad, ¿vale? Entonces, imagínate, tristeza, positividad. Y entonces ahí colocaban un poco el ejemplo en la película del Joker, ¿vale? La última sobre todo, en donde se ponía una escena, ¿vale? Así toda, no, perdón, no era el Joker, sino la de Rocky Balboa, ¿vale? Donde se ponía una escena así toda, con, un poco con, no había nieve, ¿vale? No había nieve, pero querían colocar una escena un poco fría, ¿no? Así, oye, hacía frío y tal, y un poco azulada, sobre todo. O sea, la intención de que, oye, la escena sea azulada para que, con la música de Rocky Balboa y tal, pues se sienta un poco la melancolía y la tristeza que el actor estaba sintiendo en ese momento o el este. Y, bueno, y daban ese ejemplo, ¿no? En ese caso querían destacar en la tristeza y daban otro caso en un color azul donde se quería mostrar la alegría. Entonces, dependiendo el contexto, dependiendo la situación, etcétera, pues los colores tienen un significado incluso en la alimentación, ¿no? La alimentación también tiene significados, incluso los vegetales, o sea, las frutas tienen esos colores para llamar la atención y para identificar la alimentación que lo vamos a comer, ¿no? O sea, para nosotros identificar eso. Entonces, nada está por acaso, ¿vale? A ese punto quiero llegar, ¿vale? Nada está por acaso. Entonces, en este caso, el dashboard, pues tampoco va a ser de menos, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta los tipos de colores, ¿vale? Los colores. Entonces, oye, no, yo, como la empresa es el, ¿cómo se llama? Los tonos de la empresa o los colores de la empresa es monotono, monotono, como quien dice, ¿no? Es solamente verde. Entonces, todos los dashboards son verdes, verde claro, verde y por ahí va. Sí, pero eso no me dice nada, ¿vale? A la hora de yo ver el dashboard o trabajar con él. Entonces, tener en cuenta eso. Y ya te digo, si al final lo que quieres es que se tome una acción, entonces el dashboard tiene que ser intencional. Es decir, oye, tú cuando veas esta caja y esté en rojo, pues que sepas que o vamos mal, por ejemplo, ¿no? O no se está llegando al objetivo. Entonces, por eso está rojo. Entonces, la persona ya empieza y activa en su cabeza el sentido de, oye, hay que mejorar eso, ¿no? Hay que mejorar eso. O si está en verde o si está en azul, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos bien. Entonces, también activar esa en nuestra cabeza, oye, pues el de seguir animándonos, ¿no? Decir, oye, pues vamos bien. Entonces, vamos a continuar de esa forma, ¿vale? Y por ahí va. Entonces, es muy importante, muy importante el tema de los colores, ¿vale? No es poner color por poner, ¿vale? No es hacer purpurina, como quien dice, ¿vale? Un dashboard de purpurina simplemente por el gusto. Decir, no, es que estos colores a mí me gustan, ¿no? Tiene que tener sentido, ¿vale? Tiene que tener... Y por ponerte otro ejemplo, por ejemplo, en la bolsa de valores, pues también, ¿no? En la bolsa de valores tienes el típico cuadro, ¿no? La típica métrica que es, oye, un fondo oscuro, negro, y colores rojos y verde, ¿no? Verde si voy subiendo y rojo si voy bajando, ¿no? Si va, el precio va cayendo y por ahí va. Entonces, no tienes más. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, y como se toman decisiones rápidas, ¿no? O sea, la persona que está al teléfono vendiendo lo que fuese acciones, comprando acciones, lo que fuese, tiene que tomar decisiones al minuto o muy rápidas. Entonces, necesito que vea la información y tome decisión. Que no esté interpretando nada, que no esté... O que no se relaje, por ejemplo, ¿no? Que no se relaje, sino que lo quiero ver en tensión, ¿no? Bueno, al final es su trabajo, ¿no? Estar en tensión, estar en estrés y es por eso que esos colores son verde y rojo, verde y rojo. Y eso ya te digo, activa en nuestro cerebro nativo, sobre todo. Nosotros creemos que no, ¿vale? Nosotros creemos que no, pero es que es así, ¿vale?